Y entonces viene un momento muy difícil, es decir, un momento en donde yo sentí que me quebraba. Un momento en el que, y hablo de un momento largo, de varios días, de no asimilar el lugar en el que yo estaba. Que Luis Videgaray te mandó dar una bolsa para que hablaras bien de ellos, eso es mentira. Me dijo, es que no entiendes, vienes en la denuncia de Lozoya, vas a salir. Y ahí sí sentí que me empezó a hablar la Virgen. Yo aprendí que en el marco de esa adversidad y de esas cuatro paredes podía ser poderosa. Tenía en mis manos el poder de cambiar la realidad de muchas de esas mujeres. Como lo cuento en el libro, tres meses no salí de mi casa, no podía salir de mi casa, no me podía enfrentar. Con la mirada de la gente que dijeran, ahí va esta corrupta, una corrupta por una bolsa, también me hervía la sangre. Callarte, que cuando es un caso político, cómo te vas a enfrentar al presidente, cómo te vas a enfrentar al fiscal general de la república, cómo se te ocurre demandarlo. México está preparado para tener una mujer presidenta, sí, sin duda, pero no cualquier mujer. Y como estamos viendo, las mujeres somos las que estamos dando la batalla hoy en día, pero no todas. Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Hoy en Retrovisor Digital tenemos a dos grandes valientes, yo diría las valientes del sexenio. Dos mujeres que enfrentaron a la maquinaria del Estado pretendiendo enlodar sus biografías y no solo encararon a ese sistema injusto, sino que revelaron de qué está hecho ese sistema. Y han dado testimonio cada una en unos libros que son imperdibles para documentar estos años que hemos vivido en el actual sexenio. Me refiero a Rosario Robles, autora de Rosario de México, Testimonio de una infamia, y a Lúndez Mendoza y su libro, Con la frente en alto, Testimonio contra la impunidad. Bienvenidas a Retrovisor Digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas. Son libros que se disfrutan, se padecen y se sufren. Y que en los últimos días, observando y documentando un planteamiento que me gusta mucho de Denise Dresser, que es que a México lo van a salvar sus mujeres, lo he venido reflexionando y en ambos libros está claro esa dupla que me parece a mí muy significativa de los nuevos liderazgos femeninos, porque sí estamos en una alternancia de liderazgos femeninos. Y es la coexistencia de vulnerabilidad y valentía. En ambos textos, en Rosario de México y en Con la frente en alto, vemos a dos escritoras, a dos protagonistas que cuentan su historia y son capaces de ponerse a llorar mientras la cuentan, de hablar del dolor de las situaciones que las hicieron sentir que habían perdido lo que habían construido hasta ese momento. E incluso en el caso de Lourdes, pues dice que uno de los peores días, ella cree que si la hubieran tocado se la llevaban al hospital por el cuadro que presentaba. Es decir, contar esos dolores y al mismo tiempo enfrentar al Estado, al gobierno, al gran poder. O sea, me parece una gran dupla que parecería ser contradictoria, porque para el Código de los Señores, hablar de lo que les duele, pues es doblarse y no ejercer el poder o el liderazgo. ¿Qué piensas al respecto, Rosario Robles? Bueno, creo que una de las grandes aportaciones de nosotras, no hablo solamente de estas dos, pues tú también, tú eres una chingona y acabas de escribir un gran libro, de otra mujer muy valiente, ¿no? Muy valiente. Yo discrepo un poco con el comentario de Denise, sí creo que a México lo van a salvar sus mujeres, pero no todas. Van a salvarlo las mujeres insumisas, las mujeres independientes, las que hemos sido capaces de romper las cadenas, los cautiverios. Y yo por eso, en este libro, a diferencia probablemente del primero que sigue siendo muy político, muy la política hablando, Ivonne, el de con todo el corazón, en este libro habla a Rosario el ser humano, la persona, y de su dolor y del dolor de muchas otras. Y yo no creo que expresar el dolor sea un signo de vulnerabilidad. Creo que en un México en donde predomina la indolencia, la crueldad, la falta de empatía, el que tú sientas dolor y sientas dolor por las demás, es muestra de grandeza, de fortaleza, de temple, de que a pesar de ese dolor puedes salir adelante y te reinventas, resucitas, das la cara y estás ahí en la pelea. Lourdes Mendoza. Yo no sabía que podía sentir esas clases de dolores. No tenía idea de lo que era que el Estado te persiguiera, vivir un ataque de pánico que sientes que te va a dar un infarto en ese momento y que después cuando llegas al doctor y te dice, no, te estaba dando un ataque de pánico, yo pensaba que eso no existía. Y pues no, como bien dices tú, en esos momentos es donde aprendes el significado en cuerpo y alma de la palabra resiliencia. Ahí aprendes lo que significa verdaderamente esa palabra y no en un diccionario. Y coincido al 100% con lo que dice Rosario, no todas las mujeres. Dicen, México, ¿te acuerdas cuando estábamos antes de tener dos candidatas a la presidencia? Decían, México estará preparado para tener una mujer presidenta. Y pues sí, México está preparado, pero no cualquier mujer. Y eso me lo enseñó Rosario Robles. No estamos preparados para tener cualquier mujer. No cualquier mujer nos representa a todas las mujeres. Porque ahora nos dicen, ¿verdad?, que ahora sí tenemos un gabinete paritario como nunca antes en la vida. Ah, pero en el Congreso también tenemos paridad como nunca antes en la vida. Y esas mujeres, muchas mujeres, las del PT, del Verde y de Morena, nos están quedando a deber como nunca antes en la vida. Porque ellas llegaron ahí por la lucha de muchas generaciones antes. Y ellas ahí se están debiendo a un hombre. Así pues, México está preparado para tener una mujer presidenta, sí, sin duda, pero no cualquier mujer. Y como estamos viendo, las mujeres somos las que estamos dando la batalla hoy en día, pero no todas. En sus respectivos libros se puede inferir cómo hay momentos de lucidez donde toman la determinación de enfrentar al poder y actuar. ¿Cómo podrían condensar esa experiencia en el caso Rosario Robles de un encarcelamiento que desde mi punto de vista fue político y en el caso de Lourdes Mendoza de un señalamiento infame que desde mi punto de vista condensa la misoginia de una forma de perseguir a los adversarios y de montar operetas? ¿Cómo fue ese momento o cómo condensar el instante en el que se asume que en lugar de salir corriendo, que en lugar de esconderte, que en lugar de jugar su juego, los vas a enfrentar? Lourdes Mendoza. Dejaba decirte que sí es un instante, pero fueron varios instantes al mismo tiempo. O sea, en el instante en donde se filtra la denuncia, ni siquiera titubeo. En ese momento salí a redes y dije, me voy a defender, me está difamando Emilio Lozoya Austin, y voy a llegar a las últimas consecuencias y vaya que lo he logrado, pero ni siquiera lo tuve que pensar dos veces, ni dije de cómo se hace. Bueno, ya después pensé en cómo lo tenía que hacer, ¿no? Porque no tenía ni abogado, ni laboralista, ni penalista, ni en mi vida no había abogados alrededor porque no los ocupaba. Pero déjame platicarte rápidamente. Gente, eso fue un miércoles en la tarde, tarde noche, por ahí de las siete de la noche es cuando se filtra la denuncia. Pero déjenme platicarles que el lunes de esa semana no puedo dar todavía el nombre porque ese evento todavía no ha sido cerrado. Aunque ya le gané la denuncia por daño moral, la denuncia grande de Emilio Lozoya todavía no está cerrado en la Fiscalía General de la República. Una amiga me habla en la mañana, el lunes, 17 debió de haber sido, o 18, y me dice, del 2020 de agosto, y me dice, oye, ¿sí sabes que nuestros teléfonos están intervenidos? Y le digo, pues supongo, me dices que te tengo que alertar de algo. Le dije, oye, yo me cambio de casa el miércoles, yo no tengo tiempo, estoy entre cajas y no hay manera, no tengo tiempo. Es que te tengo que alertar de que, de algo muy importante. Ahí le dije, güey, si nos están oyendo, ya cualquiera sabe que me vas a alertar de algo. Por favor, dímelo por teléfono. Me dijo, no, no te lo voy a decir, pues yo no tengo tiempo. Ahora sí que como dice la gran frase, el que nada debe, nada teme. Y entonces yo seguí haciendo mis cosas, no me importó. Ese día me fui a trabajar a Televisión Azteca, llegué en la noche a mi casa, me acosté y dije, ¿qué tengo? ¿Casas? No, dinero no hay, me vale. Y me dormí. Martes, siguié haciendo mi vida. Y miércoles me cambié. Me habla ella otra vez en la tarde y me dice, oye, te tengo que ver. Pues te estoy diciendo que me cambié de casa, aquí está mi dirección. Si quieres venir, pues ven y que llega. Y entonces en mi casa estaba justamente mi comadre y otra amiga, mis Adriana. Entonces llega esta amiga y pues vamos a lo que era mi cuarto, lo que es mi cuarto. Y me dice, tengo que hablar contigo, mi comadre. Y vi mis Adriana afuera diciendo, ¿qué tal está? Sí, ni que a nosotros trabajando ya está echando el chisme. Cuando me ven salir, dicen que salí lívida. Pues yo no les puedo platicar si sí salí lívida o no. Pero sí sentía que la Virgen me hablaba. Y entonces cuando entró a mi cuarto me dice, oye, vienes en la denuncia de Lozoya. Yo, sí, que te dio una bolsa para que hablaras bien. Que Luis Videgaray te mandó dar una bolsa para que hablaras bien de ellos. Eso es mentira. Me dijo, es que no entiendes. Vienes en la denuncia de Lozoya. Vas a salir. Y ahí sí sentí que me empezó a hablar la Virgen. O sea, me llenaron los ojos de lágrimas. Empecé a sentir miedo. Agarré mi teléfono. Le iba a avisar a alguien. Y me dijo, no. Mañana llevamos la exclusiva. Espérate a que salga la exclusiva. Y entonces ya, tú obviamente no vienes en nuestra exclusiva. Como se imaginarán, era alguien de un periódico. Se fue. Y me dice, tienes que tener un statement. ¿Qué es eso? Pues yo siempre he sido prensa. Nunca he sido del otro lado. Díctame, por favor. Pues que vas a demandarlo. Que eso es mentira. Que no sé qué. Ah, ok. Se va. Me quedo medio preocupada. Estoy hablando con dos, tres personas como a manera de contar lo que me iba a pasar. Y en eso se filtra la denuncia. Y le hablo y le digo, en este momento voy a salir a redes. Y me dice, no, tú quedaste hasta mañana. Le dije, wey, se acaba de filtrar. Aquí está la denuncia. Está en mis páginas. La 35 y la 36. Voy a salir. Ni siquiera lo pensé. Y contestando a tu palabra, ¿cómo se hace? Pues con la frente en alto. En ese momento no lo dudas. Ya después investigas cómo se hace. Ya después es otra historia la que viene. Pero en ese momento lo que entiendes es que golear es golear en tanto el débil quiere. Y que tienes que alzar la voz y que no te puedes quedar callada. O sea, si bien si me hubieran dado la bolsa, que nunca me la dieron, que si hubiera pasado lo que hubiera pasado no era un delito para mí, pero yo no me voy a quedar difamada. Y por una bolsa menos, todos por miles de millones, pero tú dijiste que era un caso de misoginia. Pero es lo mismo que le pasó a Rosario. Es exactamente. A las mujeres siempre nos atacan con misoginia. O sea, no nos hacen pares. O sea, no éramos los 17 acusados por miles de millones de pesos. Los hombres por miles de millones. Por bolsas. Yo por bolsas. O sea, a un hombre nunca lo acusan por eso. Y ahí está Rosario exactamente lo mismo. O sea, los fondos son diferentes, pero las formas en cómo nos acusan es exactamente lo mismo. Rosario Robles. Pues como dice Lourdes, hay momentos, hay varios momentos, ¿no? Desde luego yo, el primer momento que fue el citatorio a mi audiencia, dije, pues voy a ir, me voy a presentar. El que nada debe, nada teme, yo no tengo nada que ocultar si no voy. Es como declararme culpable y tengo que dar la cara y muy valiente. Y sopatelas, pues que me dictan, como ya es de todos conocidos, con una licencia apócrifa que ya reconocieron las propias autoridades que era falsa, pero que en ese momento así no se consideró la prisión preventiva y me mandan a Santa Marta. Y entonces viene un momento muy difícil, es decir, un momento en donde yo sentí que me quebraba. Un momento en el que, y hablo de un momento largo, de varios días, de no asimilar el lugar en el que yo estaba, de decir que era profundamente injusto, de darme topes contra la pared y de decir, yo hasta aquí llegué. Yo hasta aquí llegué, no puedo más con este dolor, con el dolor de mi hija, con el dolor de mi familia, de mis hermanos, con este lodo que me lanzaron encima y en el cual me enterraron, con este intento de feminicidio político, porque así lo quiero calificar. Y pasé un tiempo en eso, ¿no? Es decir, en no poderle dar vuelta a la hoja hasta que me llega ese momento, como tú dices, de lucidez, de luminoso, digo yo, que tiene que ver mucho con Mariana, con que decide emprender esta lucha por defender y decir, mi madre es inocente, de enfrentarse a todo y a todos, ella sola, completamente sola, con las puertas cerradas. Y me llega, como narro en el libro, en el libro, el famoso libro de Víctor Frank, del hombre en busca del sentido, y digo, bueno, si este hombre en el marco de un campo de concentración puede encontrarle un sentido a la vida, pues yo se lo tengo que encontrar aquí, en estas cuatro paredes, y es cuando doy el salto, y cuando logro empoderarme, ¿no? Y decir, aquí hay una causa por la que también puedo luchar, y a pelearme además con mis abogados, que callarte, que cuando es un caso político, ¿cómo te vas a enfrentar al presidente? ¿Cómo te vas a enfrentar al fiscal general de la república? ¿Cómo se te ocurre demandarlo? ¿Cómo crees tú? No, cállate, métete a tu rincón y no vuelvas a hablar, y yo mis cartas, y demandando al fiscal por violación al debido proceso, y mi presunción de inocencia, y mis cartas al presidente, y mis entrevistas por radio, y mis twitters. Es decir, di un salto diciendo, esto es político, lo tengo que enfrentar políticamente, jurídicamente estamos viendo que nos estamos topando con pared, porque no se trata de una argumentación jurídica impecable como la hacía Pigmenio, porque no era, no importaba lo que él demostrara, había una consigna, y yo dije, tengo que hacerlo políticamente, demostrarle a la opinión pública, que en ese momento la tenía en mi contra, que se trataba de una venganza, que se trataba de una persecución política, y empezar a cambiar esa percepción, que finalmente a lo largo del tiempo se fue logrando, y al mismo tiempo oír a las otras mujeres, escucharlas, escuchar sus tragedias personales, decir, bueno, es que yo estoy aquí a lo mejor para esto, para escucharlas, para visibilizarlas, para poder decir, alzar la voz por la justicia en México, y sobre todo por evitar que se siga criminalizando a las mujeres, y entonces yo ya estaba muy atareada, muy, muy empoderada, muy trabajando, haciendo moñitos para entregar el primer 8 de marzo, que era cuando se iba a hacer un día sin mujeres, 1.400 moños, morados, dando cursos de cómo se, la jurisprudencia de la corte, de cómo se debe juzgar con perspectiva de género, les escribía a las muchachas, los que tenían que decir al final, yo soy madre, estoy separada de mis hijos, y ellas leían eso al último, al juez o a la jueza, es decir, ya encontré una causa, y eso me dio mucha fortaleza, eso, y el que, pues a mí no me, yo sabía que no me iban a encontrar nada, que yo no tenía nada con lo que me pudieran doblar, y al ver ahí a mi familia, a mi hija, y a mis amigos, a todos, pues eso me daba también mucha fuerza. Hay muchas coincidencias, aunque estamos hablando con una periodista, Lourdes Mendoza, y una política, Rosario Robles, pero hay muchas coincidencias en las historias, ¿no? Bueno, de entrada tienen el mismo sello editorial, son de Grijalgo, tienen unos prólogos hermosos de Ciro Gómez Leiva, ambas hablan de la fortaleza que les dieron sus hijas, y al final las dos encuentran una causa, obviamente limpiar su nombre, obviamente recuperar su biografía incolume manchada, pero también la verdad, y la verdad como algo colectivo, y por eso sí, aquí aplica la resiliencia, porque la resiliencia es esa capacidad de no victimizarse frente a un dolor, vivirlo, construir una solución, y esa solución hacerla colectiva, y por supuesto que las dos son ejemplo de ello, y hay algo que dice Ciro muy lindo en el prólogo de Con la frente en alto, que además se aprende mucho en el libro, se aprende mucho con ustedes, se aprende obviamente siempre con Ciro, pero me gusta mucho cuando dice que él no es muy fan de la valentía como el gran atributo, necesariamente, pero sí de quienes todos los días hacen lo mismo para lograr su cometido, es decir, la disciplina, la terquedad, el tener una causa finalmente y seguirle, y de eso se tratan los dos libros, por eso para mí es muy inspirador preguntarles algo que es relevante y común, se dan cuenta de que hay traición de colaboradores, en el caso de Lourdes, sus primeros abogados, y pues también a ti te tocó, Rosario, pues enfrentar ciertas defensas que parecían más montadas en otra cosa, como la persona que te dice, vete tranquila, no hay problema, no hay materia, la intuición ahí debe ser algo muy importante, pero lo quiero vincular a algo que yo creo que ustedes nos deben orientar en los próximos meses mucho sobre el poder judicial, porque si bien se dan cuenta de dónde hay revictimización y dónde hay zonas negras del poder judicial, ambas se vuelven expertas en él, en las instancias, en si los magistrados y los circuitos y los jueces y los peritos, y logran salir adelante en esa maraña que hoy nos quieren vender desde la narrativa oficial que hay que tirarlo completito a la basura. Entonces, háblenme de eso brevemente, digo, ya después tendremos que hacer un reportaje, un libro o algo, porque ustedes saben mucho, pero brevemente de esa gran lección, de ese gran aprendizaje que hoy creo que debe ser colectivo. Rosario. Bueno, evidentemente que como tú dices, el poder judicial no es un órgano monolítico compuesto por personas impolutas, sino por seres humanos con intereses, y yo puedo establecer como dos momentos muy importantes. El primero es el juez Delgadillo Padilla, que por cierto está en la denuncia anónima que se acaba de presentar y que está investigando el Consejo de la Judicatura, porque es un juez que no podía asumir su carácter de juez de control en mi caso y que además tenía un abierto conflicto de interés, por ser sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano, dos conspicuos morenistas, que además pues tenían razones muy, muy personales para quererse vengar de mí. Entonces, ahí hay un gran, gran problema, un primer acto de corrupción en el poder judicial y en el Ministerio Público, porque yo creo que una de las grandes trabas para la justicia en México es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público fue capaz de fabricar pruebas, como la licencia falsa, y el juez de darlas como ciertas para argumentar que yo estaba mintiendo sobre mi domicilio y podía fugar. Pero luego llegan otros momentos en donde también tiene que ver el poder judicial y es cuando yo creo que estás en manos de los jueces de distrito en materia de amparo y de los tribunales colegiados también de amparo. Ahí se mueve básicamente la ley. Por lo menos en lo que a mi caso correspondió, estos jueces y estos magistrados actuaron sin consigna, actuaron apegados a derecho y por eso me parece terriblemente grave que se atente contra una figura tan fundamental y tan pro derechos humanos como es nuestra ley de amparo. Porque es lo único que tenemos contra el abuso del poder, es lo único que yo tuve para poder ir desmenuzando toda esta maraña legaloide, de ir logrando que se dijera que el fiscal estaba violando mi presunción de inocencia, de decir que me tenían que cambiar la medida cautelar porque era terriblemente lesiva la que me habían impuesto cuando el delito no lo ameritaba, que al final de cuentas pasé por varios jueces, por muchos magistrados y por tribunales de apelación y todos confirmaron pues mi absolución y que yo jamás debí de haber estado en Santa Marta, Catitla. Entonces, por eso yo defiendo al Poder Judicial, por eso defiendo que la ley es la ley, por eso defiendo los derechos que consagran nuestra Constitución y particularmente nuestros derechos humanos, el principio pro persona, porque es lo único que nos da garantías. En el camino te puedes encontrar jueces corruptos, sí, pero al final de cuentas llegas a manos de alguien que tiene que decidir un amparo con base en lo que dice la Constitución y lo que dice la ley y ahí ya no hay vuelta de hoja. Entonces, esa es como mi experiencia con el Poder Judicial, sí creo y sí quiero y sí quiero aportar elementos a esta denuncia anónima que se hizo. A mí no me consta absolutamente nada con relación al ministro Saldívar, a nadie que sea su colaborador, pero sí me consta con relación al pues Delgadillo Padierna y a su actuación en mi caso y a su absoluta corrupción porque mandar a alguien a la cárcel sin elementos es corrupción, no se puede llamar de otra manera. Lourdes Mendoza, tu reflexión. Todo en esta vida es perfectible, obviamente, pero bueno, hay que darle una ovación de pie a la ministra presidenta Norma Piña, quien sea, bueno, ella nos representa a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los mexicanos de este país, enhorabuena que la tenemos como ministra presidenta y vuelvo a coincidir al 100 con Rosario Robles, oye, ¿puedes estar no muy feliz con los jueces que tenemos a nivel local? Sí, sin duda, ahí necesitamos todavía apretar aún más las tuercas, sin duda, nada más con decir, yo ahora que casi ya me convierto en abogada, o sea, con las justas dimensiones, claro está la situación, pero ahora que acompaño, ¿no?, que me he vuelto una voz para los que necesitan tender voz, porque eso es lo que hacemos los periodistas, pues saben que en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues te dicen que entras de acuerdo o no lo que te dice el policía de la entrada y que dicen que seguimos en época de COVID, ¿cómo?, pues si el COVID ya se quedó atrás y pues no dice López-Gatell que el tapabocas no sirve para nada, ah, bueno, pues en el Poder Judicial de la Ciudad de México todavía lo necesitas, aseguró el de la entrada, ya ni para qué decir de los jueces, o sea, terrible, pero sí, cuando llegas a instancias federales todo cambia y todo lo que a lo mejor venías arrastrando mal se resuelve como informe a la Constitución, entonces ahí sí no hay nada que decir, oye, ¿es larguísimo el tramo para llegar a lo federal? Sí, es terriblemente, sí, pero tenemos que cambiar los mexicanos, no podemos llegar y decir que las redes sociales es nuestro sistema judicial, si a ti te pasa algo tienes que demandar, tienes que hacer lo propio, no podemos permitir que desde la mañanera nos estén difamando, no podemos desde la mañanera permitir todo lo que está sucediendo, queremos que el país cambie, queremos que el presidente cambie, hagámoslo en donde, en el Poder Judicial, eso hice yo, y he visto a muchos colegas que dicen, ay no, ya para qué, ya va a estar en otro lado, o para qué hacemos este viacrucis, porque si queremos cambiar el país, tenemos que hacerlo en las instancias pertinentes, repito, mi tema de la difamación, yo no incurría en un delito, pero mi nombre, como bien lo dice, con la frente en alto, y defender lo que viene siendo el heredarle un nombre limpio a mi hijo, o como dice Rosario, un apellido limpio a Mateo, mi ahijado y su nieto, vale todo, o sea, ¿cómo? Pero tenemos que cambiarlo, esa semilla desde nuestras casas, educarnos diferente, oye, ¿te educaron así en mi casa? No, o sea, no en términos legales, lo vas aprendiendo en el camino, yo tenía abogados, no tenía, me fui instruyendo en el camino, como todas las señoras, que conoció Rosario en Santa Marta, unas mejores, otras peores, pero no podemos permitir que el exfiscal, que hizo tantos delitos, que cometió delitos, que en otro país, pues lo hubiéramos aplicado el 33, ya sé que estoy diciendo una tontería, pero es una broma sarcástica, la señora se hubiera tenido que ir de vivir de México, con lo que le hizo a la señora Alejandra Cuevas, con todo lo que persiguió opositores, ahora anda buscando el voto, y caminando por la ciudad como si no hubiera hecho nada, y ahora quiere ser senadora, por amor de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser mexicanos mucho más congruentes y consistentes, y no decir, ay, no, eso de la política no es lo mío, pues tampoco, no, pues la justicia tampoco era lo mío, tampoco soy abogada, y te obligas a aprender, y a estar, y a entender lo que está pasando en nuestro país, porque hoy estamos ante dos regímenes, democracia o dictadura. Y sin un poder judicial como el que hoy tenemos, ustedes hubieran sido, pues víctimas de esa narrativa, de esos inventos. No, perdón, sí, refraseo, refraseo, si no hubiera existido ese poder judicial al que recurrieron, no habrían tenido salida frente a una sola verdad, que finalmente solo fue propaganda, y fue una propaganda de venganza y de saña, y en el caso, en el caso de Rosario, y en el caso de Lourdes Mendoza, pues, una anécdota, dijo el presidente López Obrador, pretendiendo, pues, arrinconarte, y al mismo tiempo, la vendetta de Milo, este, del personaje siniestro, porque él creyó que de esa manera, te callaba Lourdes Mendoza, callaba todo lo que tú habías documentado de su caso. Lo que querían era quitarme mi credibilidad, y mira, sin quererlo, y ahorita lo dice Rosario, o sea, increíblemente también tenemos eso en común, Milo Lozoya, y Milo, y Milo, no, el comezolo que le pusimos, pero ese Milo Zabadúa. Ah, sí es cierto, los dos truanes. Los dos son criminales, confesos, los dos fueron a declarar, los dos dijeron, sí somos criminales confesos, sí cometimos el delito, y a los dos, los dejaron sin perseguir. La diferencia entre su Milo y mi Milo, es que yo me le crucé, y lo agarré comiendo, este, cenando al pato. Pato laqueado. Pero aunque hemos documentado, he documentado en mi columna del financiero, todo, hasta el modus operandi, de cómo opera su Milo, el comezolo, no han ido tras él. Es increíble. ¿Por qué? Porque lo que este gobierno buscó, no era la justicia, sino la venganza. En mi caso, querían un teatro, para no cumplir con la reforma energética. Y en el caso de Rosario, bueno, ya te lo puedo decir mejor que yo, pero era una justicia, pues, de lo que ella representaba, o de la venganza que el presidente tiene hacia ella. Y ambas finalmente cambiaron la narrativa de los casos en los que supuestamente estaban envueltas. Vamos ahora al tema de la misoginia y la sororidad y las alianzas entre mujeres. Algo que se ha perdido en este sexenio por la polarización, pero que ustedes personifican de una manera increíble, al grado que hoy son aliadas en las causas, Lourdes y Rosario, y los orígenes de ambas son extremos, extremos, y en los libros están descritos. Lourdes empieza con una capacidad humana profunda. Y lo que a mí me emociona mucho, en un sexenio donde sabemos, Rosario incluso lo cuenta en su libro Reflexión al respecto, que la solidaridad, la sororidad, las alianzas entre mujeres diversas se rompió por la polarización. Ambas tienen un testimonio donde logran hacer alianzas con mujeres muy diferentes, viniendo, incluida la de ustedes como aliadas de causa, comadres, amigas, ahora, porque vienen de dos mundos diferentes, y eso también está muy lindamente retratado en los libros, me gusta mucho, o sea, como Rosario Robles, con quien me identifico en su génesis, porque yo venía de una familia muy similar, donde acumular recursos era lo de menos, o sea, jamás nos formamos en esa lógica, ¿no? Y Lourdes Mendoza cuenta y narra hermosamente, cómo entra al mundo de la crónica supuestamente rosa, de la gente de vida de alto nivel, la parte VIP, la parte social, pero cómo eso la vuelve una observadora de la condición humana entre el poder y el tener, y su salto brillante a la política, conociendo la economía, por eso es que se le atraviesa Pemex en su vida, ¿no? Y al final, hoy estamos en dos relatos muy bonitos, con la frente en alto y con Rosario de México, y es Rosario haciendo labor con las mujeres de Santa Marta, empoderándolas, incluso llamando la atención del presidente, ministro de la corte en su momento, para construir un instrumento de liberación, a quienes estaban injustamente encarceladas, y en el caso de Lourdes Mendoza, también una cronista de los que son víctimas de la falta de medicinas, pero de la falta de tratamientos, pero de la injusticia en la cárcel, y de quienes no están haciendo su trabajo, hay un día a día en la columna de Lourdes Mendoza, donde el señalamiento de la corrupción o de la ineptitud está vinculado a las personas que deberían recibir ese servicio. Entonces me gustaría, desde esa experiencia, que hablaran de lo que fue eso, que les cayera el 20, de que aún cuando no era secretaria de un gabinete, Rosario, podía seguir haciendo política, y Lourdes Mendoza igual, en un mundo de misoginia, esas alianzas, y el poder, el poder de la influencia, sin tener representación política, el poder de las mujeres hoy, de estas dos valientes. No, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que yo tuve en la cárcel, fue entender el poder de manera diferente. Cuando en una de mis audiencias, el Ministerio Público, que me pusieron que era un perro de casa, literalmente, dijo, es que Rosario era la mujer más poderosa de México, yo le dije al juez, por eso estoy sentada en este banquillo, acaba de describir perfectamente, la razón por la que estoy aquí. Yo no estaba ahí, por algo que hubiera hecho, sabían perfectamente bien, no solo porque me conoce el presidente y el propio fiscal, sino porque me habían investigado hasta por debajo de las piedras, que yo no tenía, pues departamentos en Nueva York, cuentos en paraísos fiscales, casas por todo el país, millonarias, como ahora estamos descubriendo de algunos funcionarios muy importantes o candidatas de la 4T. y pero se trataba, yo entiendo ahora, se trataba conmigo no solo de un tema de venganza, sino dos cosas, uno, desprestigiar la política social que pusimos en marcha el sexenio pasado, que había sido una política social con un enfoque progresista, porque estuvo bajo mi mando, con un enfoque de derechos, con una visión de protección desde que nace la persona hasta que muere, o sea, hasta que es adulto mayor, vinculado al tema de salud, educación, etcétera, y quitar del camino a una mujer que conoce perfectamente bien a Andrés Manuel López Obrador, que había sido la primera jefa de gobierno, que vengo verdaderamente de la izquierda, que fui fundadora con Cuauhtémoc del PRD, y que recorriendo el país como China Libre cinco años, hubiera sido un obstáculo a vencer en su proyecto transexenio. Entonces, por eso fue la única que me encerraron, porque la gran pregunta es por qué solo a mí. Pero, en ese contexto, yo aprendí que el poder lo puedes ejercer de manera diferente, no necesariamente si estás en un cargo. Siempre, digamos, en mi vida política, muchos años no tuve un cargo y fui una mujer que luchó y que avanzó, y a ti te tocó verme desde la Universidad Nacional y las primeras cláusulas de avanzada en un sistema de cuidados fueron las que yo impulsé en el sindicato de la universidad, jefa de gobierno, hay dos leyes robles, las cuotas en el PRD que impulsamos Amalia García y yo. Siempre hubo un compromiso y siempre pudimos, sin estar en ningún cargo, avanzar. Pero estando ya en esas posiciones de poder formal, pues desde luego que tienes muchas más herramientas, sin embargo, yo aprendí que en el marco de esa adversidad y de esas cuatro paredes podía ser poderosa. Tenía en mis manos el poder de cambiar la realidad de muchas de esas mujeres, de visibilizarlas, de ser solidaria con ellas, de escucharlas, de entender sus tragedias personales y de aprender de ellas porque aprendí enormemente y sobre todo a no juzgar y a dejar al lado esta visión punitiva que tanto nos caracteriza. Y aprendí también que muchas veces somos feministas de dientes para afuera. A mí me sorprendió mucho como el feminismo que habíamos sido tan aliadas que a mí, jefa de gobierno, me habían exigido y casi se me habían revelado si no haces una modificación al tema del aborto al derecho al derecho a decidir, estarás traicionando tu feminismo. ¿Cómo se callaron muchas frente a la postura del presidente de decir que el feminismo es conservador? cómo se callaron frente a los enormes retrocesos que hubo en materia de política pública hacia las mujeres, a esta invisibilización de nosotras cuando se habla de la señora de la hija de la esposa de la sobrina de y no por su nombre y apellido, cosa que hizo por cierto Claudia Sheinbaum en el debate en el primero al referirse a Xochitl Galvez tratando de invisibilizarse y invisibilizarla y haciendo lo mismo que su patrón, es decir, una visión, una manera de hacer política totalmente patriarcal. Las mujeres no existimos. Pero a mí me sorprendió que muchas de las feministas con las que yo había andado mucho camino pues no fueran solidarias conmigo, que al contrario me acusaran con el dedo flamígero que me dijeran y consideraran que yo era culpable porque le apostaban más a ese proyecto de la 4T que a mi trayectoria y a mi lucha. Entonces evidentemente que esa sororidad, esa solidaridad se rompió con este gobierno por la polarización, por la división, pero al mismo tiempo se construyeron otras alianzas también muy fuertes, muy poderosas, muy sororas, ¿no? Y hubo muchas mujeres que estuvieron ahí, que han estado ahí, que siguen ahí y creo que eso es lo valioso que tenemos que rescatar y en eso sí creo que vamos a tener la tarea de reconstruir, de reconciliar, de sumar después del proceso electoral. Nos tocará a nosotros, pero a las que tenemos esta visión de género y progresista, las que podemos tener esta capacidad de unir y de sumar aún en la diferencia. Padrísima reflexión vas tú, mi querida Lourdes Mendes. ¿Sabes a mí que me dejó este tema? El poder que tienen las palabras. Me encantó cuando lo dices en tu libro y por eso tenemos que ser muy responsables con las palabras. Sí, yo no había entendido increíblemente o irresponsablemente, porque además soy periodista y vivo del poder que tienen las palabras, ¿no? No le había calado el poder que tienen las palabras y que las palabras no se las lleva el viento, que las palabras pesan y que pueden incluso llegar a matar. Ahí tenemos el caso, gracias a Dios que no lo mataron a Ciro, ¿no? Una persona que tanto queremos y que casualmente compartimos no nada más el respeto, el cariño, sino además admiración que tenemos las tres por él, sino además que nos hizo el prólogo a Rosario y a mí. Muchas veces he leído que le dicen a Rosario y esa ratera y me volteo y ratera ¿por qué? ¿Sabes de qué la acusan? La acusan de omisión, no la acusan de ratera, o sea, ¿cómo es posible que sigamos usando las palabras así o como bien lo dijiste el presidente de mí que dijo tres veces en la mañanera? Bueno, ahí tenemos la anécdota de la de... No, 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 yo no soy ninguna anécdota de nadie, yo soy una madre de familia, soy una profesionista, allí están mis columnas, están documentadas, ¿cómo es posible que me hayan difamado, que me hayan discriminado como lo hicieran y que, como lo cuento en el libro, tres meses no salí de mi casa, no podía salir de mi casa, no me podía enfrentar con la mirada de la gente que dijeran ahí va esta corrupta, una corrupta por una bolsa, también me hervía la sangre y lo he dicho en donde como cuando va en el reboso y te vas, ¿no? que te atoras por donde vas caminando, ¿por qué quiero tanto a Mariana y a Mariana Muguel y por qué quiero tanto a Rosario Robles? Porque me hicieron mucho mejor persona, si bien mis inicios en la vida ya como profesionista fue en el ámbito financiero, empecé también en el Reforma a hacer una columna político-financiera de sociales, me decían, ¿sabes la parte financiera? ¿conoces a todo mundo en el ámbito social? Hazte la columna y entonces lo más fácil era hacer crónicas políticas porque el empresario sí tiene la piel delgadita, los políticos no y ahí está, sí empezó mi historia con Rosario y justo por esa amalgama que fui creando de esas columnas y que me hago amiga de Rosario, llego finalmente a visitarla a la cárcel y no como periodista, la voy a visitar la primera vez como amiga, abrazarla, decirle, siento enormemente lo que te pasó y mira, ahorita que estaba escuchando a Rosario y que empecé a acordarme de cómo era irla a ver y la zozobra, no es nuestro día a día ir a la cárcel y vas entendiendo lo que es entrar a la cárcel y ves a tu alrededor y entiendes a ver lo que es entrar a la cárcel y salir de la cárcel, entrar a la cárcel no es un viacrucis que no se compara con lo que es salir de la cárcel y dejar a tu gente ahí adentro y ver, es horrible dejar a la gente, o sea, yo dejaba a mi amiga pero no dejaba a mi mamá como lo hacía Mariana, ¿no? O cuando vas viendo a una familia que estás dejando a una niña chiquita que está dejando a su mamá y que las ves llorando, esas partes se las debo a ellas dos o el día que me dice Mariana, por favor me acompañas la primera vez y que lo contamos a modo de chiste que no es ningún chiste pero que nos fuimos a dormir a Tlarepantla porque no sabíamos porque teníamos que estar que era a las siete de la mañana o ocho de la mañana en el reclusorio norte y entonces pues que me despierta a las cuatro de la mañana Mariana para que me alistara para que estuviéramos temprano para acompañar a su mamá y todo, o sea, todo eso te hace mejor persona y que dice Rosario, oye, porque les dan de comer y como si fueran perdóname mana las horas que lo digo con mucho razón como si fueran animales, ¿no? Y entonces como no comía la comida de rancho y entonces había y entonces me volteo yo y le dije mi chófer le lleva y que te dicen es que no está en el carnet y si no está en el carnet nadie les puede llevar comida entonces te que o sea, aprendes todas esas vamos a decirlo de una manera elegante es como les pasan por encima de sus derechos humanos y como la presunción de inocencia y como ella lo ha repetido muchas veces no sirve o sea, tú cuando estás en la cárcel es como si ella estuviera siendo culpable todo eso me mejoraron a ser un ser humano totalmente diferente el que me hayan a mí perseguido me ayudó muchísimo también a ver la vida desde otra naturaleza acompañarlas a ellas dos me mejoró enormemente a ser otro ser humano con otra calidad moral con otros ojos ante la vida y ayudar al de junto eso te hace infinitamente un ser humano de otra naturaleza por eso las quiero por eso digo no digo es una realidad yo a diferencia de Rosario nunca 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 estuve en esta disyuntiva de para qué me pusieron en esto yo sí me peleaba con la vida lloraba y yo decía pero por qué yo soy periodista por qué me pasó esto a mí a mí me enseñaron nada más que yo tenía que tener los perros de la burra en la mano o sea yo no podía mentir yo no podía difamar a alguien si yo tenía los documentos pues se acabó nunca me imaginé que un día por defender al ícono de la corrupción del gobierno de Peña que se convirtiera en el ícono de la impunidad iba a aparecer en una que es que banda de delincuentes lloraba o sea sí me costaba mucho trabajo pero mira yo no decidí que me pusieran en esta en esta lista pasé por encima también de mi hija porque como dicen el que vive junto a ti es el que el que carga son los daños colaterales pero el paso del tiempo lo que no te mata te hace más fuerte rostros ocultos con los de los los Oya quisieron acabar conmigo y sacaron mi mejor parte y doy gracias porque hoy le doy la mano a un sinfín de gentes que necesitan de mi voz de mi pluma y aquí estoy y voy para adelante y no me quito y es esta parte de resiliencia de sororidad que doy gracias y es un privilegio en la vida poderle dar la mano a alguien que nos necesita y que si no nos hubiéramos pasado por esto nunca lo hubiera podido dar vamos cerrando con una reflexión que es finalmente secuela de estas reflexiones tan poderosas que nos han compartido lo personal es político ¿cómo viven esa definición de cara a la posibilidad de que una mujer gobierne México pensando en lo personal que son los personajes que están que estarán en la boleta presidencial? Tú Rosario bueno obviamente el que tengamos una mujer presidenta y quienes hemos luchado por abrir espacios por estar en el ámbito de la representación política quienes dimos batallas campales para eso porque yo me acuerdo cuando iniciamos con las cuotas como las cuotas nada más porque son mujeres en el PRD que fuimos pioneros en este sentido primero eran en los cargos de dirección después fue ya en los cargos de elección popular uno de cada tres mujeres y luego pues la lucha por la paridad que no se nos debió olvidar que se presume ahora mucho la paridad pero es en el sexenio de Peña Nieto que se hace esta reforma que él manda esta iniciativa entonces no podemos negar que es un salto muy importante y es un hecho histórico que llegue una mujer simbólicamente evidentemente es muy importante y el que llegue una mujer el que las jóvenes las niñas vean una mujer presidenta desde luego que cambia el imaginario empodera y que les dice podemos no importa quien sea en ese sentido simbólico ahora para mí creo que no es cualquier mujer la que nos representa plenamente en esta lucha que hemos dado el silencio cómplice frente a todos los retrocesos que hemos vivido el silencio cómplice frente vio al perro y viste como gritó el silencio cómplice frente a lo que está sucediendo últimamente a estos atropellos brutales a nuestros derechos humanos a nuestra constitución a nuestra suprema corte en poder estar de acuerdo en que todo todo el poder se concentre en una sola persona que va a seguir mandando que eso es lo peor que si bien tengamos una mujer presidenta si es una de ellas hay alguien un hombre que va a seguir mandando que va a seguir teniendo en los hechos el bastón de mando y esto es terrible para la lucha que hemos dado las mujeres y por eso digo que no nos representa aunque simbólicamente signifique un salto aunque simbólicamente represente un cambio y sea algo para positivo para la lucha que hemos dado pero ha habido muchas mujeres presidentas en otros países y finalmente pues han sido enemigas y adversarias de las mujeres han hecho política igual que los hombres se han vuelto cada vez más misóginas ellas mismas más varoniles y creo que la frialdad y la falta de empatía y la indolencia de una de las candidatas pareciera a veces como un hombre lo quiero decir porque así hace política como un hombre frente al lo caluroso lo emotivo pues lo alegre de la otra candidata que nos distingue más a las mujeres y siempre nos dicen porque nos juzgan con doble vara ah no si no eres racional si no eres fría entonces no sirves para la política estás en tus días o eres una locochona y no andes dando de brinquitos y creo que todo eso habla de que se nos sigue juzgando con parámetros diferentes a los hombres ellos cuando son fríos o cuando son emotivos pues está normal está bien son hombres están hechos para la política y nosotras nos tenemos que guardar sentimientos nos tenemos que guardar tristezas nos tenemos que guardar llanto nos tenemos que guardar hasta nuestras propias alegrías y maneras de ser como en algún momento determinado alguien decidió y es una crítica que yo hice en el primer debate de Xochitl alguien decidió que no fuera ella porque había que ser representar algo que no es algo que en la política se supone que se espera de una presidenta pero que le quitan a ella su esencia no yo abogo porque seamos como somos para que realmente porque eso es lo que nos da la fuerza y eso es lo que nosotros no estamos ahí para mentir y para ponernos una máscara sino para gobernar y demostrar que como mujeres lo podemos hacer muy bien Lourdes Mendoza seguimos viviendo en estereotipos perfectamente encasillados como lo decía Rosario ¿no? las mujeres podemos aspirar hasta ciertas cosas hasta ciertos niveles pero no para todo y se ve claramente en la industria privada ahí todavía ahí se ve claramente que sucede como sucede como te vistes como hablas y claramente cuando vemos tristemente 11 mujeres seguimos siguen teniendo una muerte indigna en estos feminicidios ¿y qué contestan los hombres? ¿pero cuántos mueren al día? ¿y cuántos son hombres? y no siguen sin entender qué significa el feminicidio ¿y cómo nos juzgan? con perspectiva de género no ¿y cuántas mujeres tenemos en la Cámara de Diputados y a quién le rinden cuentas y entienden cuál ha sido la lucha de un centenar de mujeres? no entonces tristemente sí hemos avanzado pero no hemos tenido el avance que se supone deberíamos de tener tenemos que seguir dando la batalla esto ha avanzado sí a pasos agigantados unas dirán que sí otras dirán que no tristemente les puedo yo decir que como les decía hay que cuidar las palabras hay que voltearnos a ver un poquito más y reconocernos yo Lourdes Mendoza la semana pasada la realidad se me topó en la cara estábamos hablando estaba hablando con Clara Scherer y estábamos platicando de un sinfín de cosas del mundo de mujeres y demás y estábamos platicando de la menstruación digna y yo tuve a bien decir ahora sé que yo solita me regaño y dije ay qué cosa con eso claro pensando que vivo en la Ciudad de México sin tender así o sea ni un gramo de afinidad por todas las mujeres y eso que venía de Oaxaca estar con Rosario Robles en una comunidad en donde les habían quitado los comedores comunitarios y nos dijeron que porque los de Morena les pidieron en donde no había ni techo firme ni piso ni agua ni luz ni nada que todo lo tenían que subir por internet bueno pues yo hace una semana había estado ahí dije que es solo de la menstruación digna que qué ridículo les era y me dijeron te imaginas ellas dónde compran y en sus días que no pueden salir de su casa y me hicieron entender que era la menstruación en comunidades alejadas de la Ciudad de México se me cayó la cara de vergüenza sí nos falta todavía muchísimo por entender por hacer entender más que en las comunidades en las ciudades en las capitales lo que estamos luchando las mujeres es increíble todavía lo que tenemos pero vamos avanzando vamos creciendo vamos agarrándonos y me encanta repetir este dicho que me acaban de enseñar hace poquito en donde en qué nos parecemos las mujeres a las aguas o a los ríos en que cuando nos unimos nada nos detiene en cuando las aguas se juntan cuando las mujeres nos juntamos nada nos unimos pero no todas como bien dice Rosario no vamos a tener sin duda una mujer presidenta pero no somos iguales porque ya ven que luego vamos a las manifestaciones y nos dicen que no nos gasean y si nos gasean y ahí está la prueba ha sido un placer una alegría una emoción muy grande para mí tenerlas juntas en este retrovisor digital querida Rosario Robles querida Lourdes Mendoza las quiero muchísimo las admiro mucho porque yo vengo de una formación donde la audacia femenina no estaba permitida donde la terquedad y el ser frontal no no me formé en esa lógica y yo admiro a las mujeres que lo hacen y admiro sobre todo la capacidad que ustedes tuvieron las dos de demostrar cómo se podía desmontar la maldad del poder y del Estado y de los instrumentos del Estado quiero pedirles que nos despidamos con alguna de las frases que más les gusten de sus respectivos libros a mí me gusta mucho lo que dice Rosario de estoy empeñada en que se recuerde que después del Viacrucis siempre viene la resurrección las citas que ella también elige en su libro Rosario de México son divinas y me gustó mucho la insistencia de Lourdes Mendoza en su libro Con la frente en alto la peor combinación es cuando la necesidad de creer se junta con las ganas de mentir esa es muy buena pero ustedes despídanse comentando alguna de las frases que más les guste de sus respectivos libros que son muy recomendables primero que nada Ivancita de mi vida y de mi amor decirte que te amo por todo mi corazón que agradezco enormemente que nos hayas invitado que te hayas invitado y sin duda la frase que me encanta para este momento es decir me cansé de decir que no me importaba cuando saliera Emilio Lozoya a Hostil de la cárcel que podía salir hoy mañana o pasado que él va a seguir siendo quien es y yo seguiría siendo quien soy que yo iba a poder seguir saliendo a la calle de la mano de mi hija sin bajar la cabeza y mirando siempre con la frente en alto excelente Rosario Robles y nos despedimos me gusta mucho y para rematar en esta idea que estamos platicando la parte en la que digo que tenemos que vencer el miedo que si yo en esas cuatro paredes pude romper las cadenas lo podemos hacer si nos unimos todas y todos que hay que vencer el miedo para transformar esta tragedia en la que estamos viviendo y que las mujeres unidas somos incansables imparables e invencibles punto ya ni quiero ni hablar porque después de ese cierre solo les digo gracias por ser por estar yo mucho a ustedes abrazos muchas gracias mi querida Ivonne sabes que te queremos muchísimo con todo nuestro amor igualmente queridas son las valientes del sergenio unas unas de unas ustedes son las valientes nada más falta la mogel ya claro muchas otras pero ustedes están encabezando la lista hasta pronto esto fue retrovisor digital un podcast con Ivonne Melgar